Las corridas de toros prohibidas en la mayoría de los países civilizados del mundo siguen en el limbo en Colombia. Como recuerdan, la Corte Constitucional le trasladó al Congreso la facultad de decidir y le dio un plazo de dos años para hacerlo. El término se venció y el Congreso no decidió nada. En consecuencia, la próxima demanda que se presente contra ese espectáculo de sangre y violencia tendrá que ser fallada por la Corte ante la indecisión del Congreso. El proyecto que lidera el representante liberal Juan Carlos Lozada, que prohíbe las corridas de toros en Colombia, lleva varios meses en la agenda de la plenaria de la Cámara de Representantes sin que hasta ahora se haya podido votar. Hoy estaba en el punto 10 de la agenda y, por supuesto, no se alcanzó a discutir. La Corte vuelve y tiene la palabra.